Ya se han agendado las 10.000 citas para 10.000 dosis de vacunas que tendremos disponibles ese día. No obstante, el enfoque es permitir diversos segmentos de la población. Número uno, todas las personas mayores de 35 años con alguna enfermedad crónica, mayores de 50 años sin ninguna restricción. No obstante, también se permite la vacunación de todos aquellos trabajadores del sector de alimentos, del sector de manufactura, del sector de transporte público. Así que puede haber, podríamos esperar, menores de 35 años de edad. Número uno, todas las personas mayores de la población.